Pollería Catalina, lo mejor aquí en Mazatlán. Señora, ¿qué le parece la calidad y el precio? Muy bien, ¿verdad? Ya sabe por la gran calidad que hay. Y pues, miren nada más. Mira, ahí está. La mercancía lo dice todo. Así que ya sabe, Pollería Catalina. Lo mejor que hay aquí en Mazatlán. Por gran calidad. Y miren, las alitas. La pierna. Hay ofertas. Miren nada más. Aquí en Pollería Catalina. Las menudencias. Señora, ¿qué le pareció aquí el precio y la calidad? Muy buena. Muy bueno, ahí está. Señorita, ¿qué le parece la calidad y el precio? Muy bien. ¿Y de barato? ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, pues ahí está lo que dicen los clientes. Una vez más. Aquí en Pollería Catalina. Lo mejor. Aquí en el mercado Hidalgo, Colonia Juárez.